Jesús, muy buenos días, son once y catorce de la mañana. Nosotros nos enlazamos en vivo desde la carretera Panamericana Norte. Estamos específicamente en el distrito Nuevo Chao de la provincia de Virú, porque como tú manifestabas, Jesús, desde el día de ayer, aproximadamente a las diez y media de la noche, se viene registrando el cierre de esta vía principal, donde más de cien vehículos han quedado varados luego de que los moradores de aquí de la provincia de Virú se levantaran ante la ola de crimen que se viene registrando día tras día. En estos momentos hay un enfrentamiento entre los efectivos policiales y los manifestantes. Lo que están intentando realizar los efectivos del orden es reabrir nuevamente la vía para que los conductores continúen avanzando. Sin embargo, los manifestantes aún se mantienen firmes, Jesús, en esta lucha que lo que ellos están buscando, hay que especificar, es que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y la presidenta lleguen a esta localidad para que puedan llegar a un diálogo, pero sobre todo exigir medidas más estrictas en contra del índice de criminalidad que viene azotando aquí en la región, pese a encontrarnos en pleno estado de emergencia. Como te indico, en estos momentos aún se está viendo la quema de llantas, se están colocando palos, piedras, la policía se está enfrentando a los manifestantes. Hace unos minutos, Luis Aguilar informaba a nivel nacional respecto a que tres personas han resultado heridas, dos de ellos, un efectivo policial y un ciudadano, un joven de 19 años, quien resultó con herida de bala durante un enfrentamiento. Es lo que ha confirmado la red de salud de aquí, de la provincia, Jesús. Sí, mira, fíjate, estoy revisando las redes sociales del Ministerio del Interior. Han emitido ellos un pronunciamiento a propósito de un policía herido. Dice, desde el Ministerio del Interior rechazamos y condenamos las agresiones que han sufrido varios efectivos de la Policía Nacional durante el bloqueo de las vías en la libertad. El ministro Santibáñez dispuso que la DEF Pol Perú tome acciones legales en defensa de los derechos del personal afectado. Bueno, en realidad, en lugar de tratar de buscar un entendimiento, lo que va a pasar aquí es que se van a tomar algunas acciones, sobre todo para los que han agredido a un número de policías. Yo tenía entendido que era uno, pero parece que aquí, según lo que entiendo por parte del Ministerio del Interior, es que son varios. Los efectivos policiales, Jesús, según la información que ha brindado la red de salud de aquí de la provincia, ellos han sido identificados como Alexander Carranza Núñez, de 31 años, y Gerson Alexis Terrones, de 24 años. Los efectivos policiales, ambos se encuentran en el centro médico de aquí del distrito de Chao, provincia de Virú, siendo atendidos. En estos momentos, también informarte, Jesús, que están llegando más efectivos policiales al comando del coronel Víctor Reboredo, quienes están tratando de liberar las vías. Sin embargo, como te indico, los moradores de aquí de la provincia de Virú se mantienen firmes y han señalado que van a continuar con estas protestas durante toda la semana hasta tener una respuesta firme por parte del Estado, porque ya no quieren Estado de Emergencia, porque no está funcionando. Es lo que ellos han manifestado a través de Exitosa, Jesús. Sería bueno tener este contexto, ¿no? ¿Cómo hacía fracasado el Estado de Emergencia en esa zona del país? No, no te copié. ¿Cómo es que ha fracasado el Estado de Emergencia? ¿Qué ha sucedido para que esto se dé? ¿Para que las protestas sean continuas? Mira, Jesús, al menos, ¿qué es lo que está pasando en la región La Libertad? La provincia de Patás y la provincia de Trujillo han sido declarados en estado de emergencia durante ocho meses, en lo que va del año 2024. La provincia de Virú recién va cuatro meses en estado de emergencia, pero no hay un buen funcionamiento en cuanto al trabajo por parte también de los efectivos del orden, por parte de los miembros del CORECE y por parte del ministro del Interior tampoco, porque si bien han llegado efectivos de la ciudad de Lima, han llegado grupos de DINOES aquí a la región, sin embargo, no están realizando los operativos que al menos la población necesita que realicen el tema del patrullaje, que puedan capturar a las cabecillas de las diferentes organizaciones criminales. En las últimas horas hemos tenido información respecto a dos efectivos policiales quienes han sido detenidos por estar involucrados y trasladando la camioneta de la policía a dos delincuentes. Es la información que al menos hemos podido tener temprano, ¿no? Entonces, hay una corrupción, al menos presuntamente, en el comando policial y lo que se pedía desde el gobernador César Acuña a inicios del año 2024 es que se roten a todos los efectivos policiales de la región La Libertad. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado. Tampoco hemos tenido un pronunciamiento por parte del ministro Juan José Santibáñez. Es por esto que la situación sigue siendo la misma, porque no hay voluntad política, sobre todo Jesús, para trabajar con el tema de inseguridad. Al menos el 100% en la región La Libertad vienen siendo extorsionados los comerciantes. No pueden ni siquiera iniciar un emprendimiento porque al otro día les colocan una dinamita o disparan a su vivienda exigiéndoles más de 20 mil soles. Para no acabar con su vida. Es por esto que, como te indicaba, el día de hoy, al menos todos los pobladores de la provincia de Virú han decidido levantarse. Perfecto. Se entiende, en todo caso, no solamente la molestia, por eso ya ni siquiera es molestia, sino la situación de hartazgo, ¿no? Ante algo que se da y que nadie puede controlar. Lo que yo veo aquí es un evidente abandono por parte de la autoridad, ¿no? Del gobierno regional, del gobierno central, que tampoco es que sumen mucho para tomar acciones. No basta solamente con llevar efectivos policiales, hay que darles todas las facilidades y las herramientas para poder actuar contra el crimen. En fin. Bueno, Lía, vamos a regresar contigo más adelante. Muchas gracias por esta información.